May Santa María, la cubana que llegó a Chile para quedarse, la mujer que le ha ganado a la adversidad. Hoy le contaremos su verdadera historia, imágenes de ella exclusivas a las que no tuvimos acceso, declaraciones de fuentes con las que nunca conversamos, todo esto y mucho más en este reportaje que seguramente no provocará nada. Es la vida de May Santa María, cuyo verdadero nombre es Maidel, como cuando se pide auxilio. ¡Maidel! ¡Maidel! Bueno, cuando uno pide auxilio es May Day, ella se llama May del Saco Hueco. El informe especial de Nacho Poz. May del Santa María Góngora, más conocida como May Santa María, es una cubana que lleva harto rato por nuestro país, pero siempre lleva la isla en su corazón, aunque por acá se conforma con Isla de Maipo. ¡Ya! ¡Qué todo buena esa! Dueña de una sonrisa maravillosa. ¡Ay, cómo no! Si su marido, Philip Timmerman, es de los que se dedican a meterle el dedo en la boca a la gente. ¡No! ¡No es político! ¡Es odontólogo! Es por eso que ella mantiene todos sus chocleros más intactos que un vaso de leche en el refrigerador de Jean-Philippe. ¡Se toma pura piscola ese, poye! ¿Les cuento qué me pasó la primera vez que vi a May Santa María en la televisión? Es que cuando la vi... Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por ver las primeras. ¿Y saben qué dijo ella cuando me vio a mí? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. No, 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 no creo que haya pensado eso. Lo hacen de puro picota acá en el canal. La May es una mujer de lindos sentimientos. ¿Y saben qué? Les digo algo, ella siempre ha sido una mujer muy ordenada y siempre se ha portado bien. Yo pongo las manos al fuego por ella. ¡Oye, afirmen a Orellana! Como cuando era modelo, ¿ah? No tiriten los camarógrafos, sean profesionales, muchachos. ¡Oye, mira, mira, mira! Yo pongo las manos al fuego por ella. ¡Escucho! ¡Ay, me quemé, pues, May! No, hablando en serio, la May fue parte importante de Así Somos. Ese sí que es programa, ¿no? Como esa cuestión llamada mentiras verdaderas. ¡Esos son animadores! Y por eso me gusta trabajar acá, en Así Somos. Tú trabajas en mentiras verdaderas, no en Así Somos. Estaba tonteando. No se lo vayan a tomar en serio. Es que me confundí. Yo feliz de estar con Jean-Philippe y su barba de náufrago. ¡Pues es el sol! El otro día se me perdieron las llaves. ¿Y saben dónde estaban? En su barba. Y un día se me perdió un anillo y... Mejor otro día les cuento. Pero lo tenía en mi dedo. Sigamos hablando de la May en el Así Somos. En ese programa hizo dos grandes amigos. Y por supuesto que Nacho Pop, el prevista estrella de la red, lo fue a buscar. Su entrevista, después de este pequeño consejo. Porque está nominado a Mejor Notero, en el Copihue de Oro de la Cuarta. Vote por Nacho Pop como Mejor Notero. Mentiras Verdaderas como Mejor Programa. Y Jean-Philippe... Como Mejor Animador. Ingresa al código que sale en el día de la cuarta. En www.copihuedeoro.cl O llamando al... 22646464. Vote seguro. Vote informado. Vote en la red. Ya, después de esa tremenda pieza audiovisual de valor histórico, vamos a ver qué nos dijeron los grandes amigos de May. Para lo cual recorrimos todo Chile. Y después nos dimos cuenta que estaban acá mismo en la red. Pucha, que somos, huevos. Efectivamente no teníamos que recorrer grandes distancias. Teníamos que estar acá en la red nomás. Aquí vivo, así que no hay mucho donde buscar. Se voy a querer ganar los Copihue. ¿Cuántas veces ha salido en mis notas? Cada vez que estás corto de invitado, me llaman para que te ayude. Te vengo a buscar. Hay dicho muchas veces E. A. E. A. U. 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 ¿Le cuento quién está en el estudio? ¿Quién? A parte del pelota de Jean Philippe. Al lado está May Santa María. Linda, amiga, amiga de verdad. Está en el estudio. ¿Ya? La única. La incomparable. Cecilia. ¡No! Cecilia la incomparable. May Santa María. ¡No! Bueno, no, entonces no, hueón, ya. A ver, nosotros éramos mucho más que compañeros de trabajo, o sea... La instancia que más me gusta, May, es animando eventos. Oye, buena para el evento, era cubana. Además me la tomaba mucho en el gimnasio. Dos cosas. Uno, usted se la encuentra en el gimnasio cuando pasa por afuera a comprarlo tocomple. Dos, si ella está buena en los eventos, ¿Para qué lo llaman a usted? De octubre a diciembre, muchos eventos de empresas, seminarios, todo lo que usted necesite. Va a ser correo, va a ser correo. Escríbeme nomás en mi Twitter. Es que en el Asisomo a veces hacíamos unos juegos que eran sombras chinas. Entonces ellas se sacaban la ropa y hacían mímicas de película, y detrás de ellas estaba un televisor, un plasma, que hacía de espejos, fíjate. ¿Y sabéis qué? 100 ropas es más guapa incluso a la de ahí. ¡Dé basate! Ahora la pregunta, Juan Andrés. ¿Qué? ¿Dijiste alguna vez que se veía el reflejo, no? No, se está enterando. La cara de hueón no se la quita a nadie, ¿ah? Amiga mía, usted lo sabe, pero es bueno compartir esto con todo el mundo. La quiero mucho. Mándale un saludo a May y despídete de ella, por favor. May, la quiero mucho, que le vaya muy bien y que sea... ¿Cuándo se mejora la May? No, pues ella está súper bien, puh. No, no. Por loco, May, la quiero mucho, que lo pase muy bien, muchas felicidades, y que le vaya estupendo en todos sus proyectos, y que sea una linda mamá como yo sé que lo hace. Gracias, Felipe. Chao. Chao. Sígueme. Ese era el informe de Nachito Bopa, adelante estudio.